Pues resulta que... Ay, es que ya no quiero decir apodos por qué. Bueno, ¿ustedes por qué nos ven? ¿Quién les gusta que los hagamos reír con ocurrencias? Porque así realmente somos en la vida real. Pero, bueno, no voy a decirles el apodo. A ver, mira, vamos a explicar. Sofía Castro, que es la hija de Angélica Rivera, está en todas estas conferencias de mujeres, ¿viste? Que ahora todas son conferencistas. En cualquier momento... A ver, claro, tienen que contar cosas graves que le pasó para que se crea que es muy buena conferencista. Y peló algo del pasado que está un poco fuerte, ¿no? Bueno, ella abrió su corazón y en esta conferencia pues dijo que efectivamente ella hasta se tenía que escapar del estado presidencial para poder estar con una persona, un novio, una pareja que la maltrataba. Le marcó los brazos y se metía inclusive en la cajuela. Le dio las gracias a su papá a Enrique Peña Nieto y también a su mamá porque le enseñaron a que... Que esto está muy bien, ¿no? A que se empodere y ahora que se ve que ya lo superó porque lo está hablando y regalando su experiencia. El punto es que ella dijo que le daba las gracias a ellos y yo me quedé pensando porque soy muy mal pensada. Porque mencionó a su mamá. Yo creo, Angélica Rivera, que deberías de tomar el ejemplo de tu hija que está hablándolo públicamente. Bueno, a lo mejor se ve que ella lo hace porque ya lo superó y tú no has superado porque después de ese que se manejó como rumor de que Enrique Peña Nieto la había mandado al hospital y rentó toda una ala del hospital Ángeles para que ella se pudiera atender. Fíjense que yo les quiero comentar que estaba con una famosa espumosa en Cancún entrevistándole en ese tiempo y cómo la ves que recibimos en ese momento información de adentro de Televisa que efectivamente le había dado una guamisa y la había mandado al hospital. Se dijo mucho eso. Claro, y ver tú eso. Yo creo que también hubo mucho de ejemplo de que Sofía pensó que así era la relación y le permitió eso. Está más que claro que está muy padre que Sofía esté regalando su experiencia y empoderándose. Pero Gaviota, tú también deberías de hablar de eso. Sí, si sufrió violencia doméstica la Gaviota tiene que hablar. Y fíjate, hubo muchos medios que lo manejaron y muchas evidencias que sacaron. Incluso la revista TV Notas sacó al poco tiempo ya que salió del hospital, que ahí se ve que para mi punto de vista es cuando hubo la separación entre Peña Nieto y la Gaviota, que la captaron en Nueva York con la hermana de compras. Ya ves que su deporte favorito era gastarse el dinero de los mexicanos. Siempre está de compra y de shopping. Del erario público, pues bueno. Y esto, en ese tiempo que se supone que cuando está en la presidencia como primera dama, tiene que estar pegada en sus actividades que sabemos que nunca hizo nada. Pero se supone que debía estar pegada al presidente y fue cuando se le vio en Nueva York y después ahí vino cuando se le vio en París y por todo el mundo. Y los ángeles, acá en Berigil, en todos lados. Gastándose el dinero. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.